Para este fin de semana, las autoridades de tránsito y transporte de Barranca Bermeja registraron cuatro comparendos y un vehículo inmovilizado. Se registró un siniestro vial a la altura del sector del retorno del vivero. El reporte de este fin de semana es de cuatro comparendos, un vehículo inmovilizado, un accidente, una persona lesionada y un hechizo. El accidente es el que ocurrió en el día de ayer, 9 de mayo, en la calle 37, Contraversal 54, de Barrio La Flores, Clorieta del Vivero. Hora de reporte a las 20 horas. La conductora del vehículo motocicleta HKV42F, de nombre Ladies Carolina Matute Montoya, choca contra el vehículo de placas BOF059, conductor Carlos Ardila. En dicho accidente resulta lesionada la señora Erika Julia Serrano Ríos, quien horas más tarde, minutos más tarde, fallece en el centro asistencial. La hipótesis que se maneja en dicho accidente es de adelantar por la derecha y un aparente estado de embriaguez. La hipótesis que manejan las autoridades viales del distrito frente a este lamentable hecho es imprudencia para adelantar por la derecha y estado de embriaguez. luego condenamos los cloretes. El embarazo es imprudencia para facilitarlas con personalizarse en las autoridades